Y para mí, el barramón de 15 años, oj, 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 con DJ Paz Edition ¡Combia! ¡Combia! Ahí viene la bruja, caramba, vamos, vamos, vamos a lanzar, vamos, 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 vamos a lanzar ¡Ey, ey! Si me llega tus caricias, yo me muevo Son tantos años de esperar Como toda mi vida me entregué A ti Otro año te pasa yo tan lejos Otra navidad es intermigente Y al llegar a la medianoche Cuando risa y alto se confunden en la gente Mátame un abrazo fuerte Y pídele todos los propios DJ Paz ¡Here we go! ¡Feliz año nuevo! Y desea Crisis Records Y su staff oficial de DJs Y acudirá tus venganas ¡Para el Salvador! 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 La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera, que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera, que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bajo dos, baila mi cumbia ¡Gózalo Morenita! ¡Oye! Bajo dos, baila me cumbia emociona ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh! ¡Puro Villaluita! ¡Villaluita! ¡Viva el tambor! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Viene la bruja caramba por el caminito! Ahí vienen las brujas carambas por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas carambas van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas carambas van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarlas Con un rezo y un garabato vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos ¡Viva el amor! Si te quita, chita, quiero Dime, nega tus caricias, yo te muevo DJ Polo, ya Obvia, obvia, obvia Y como dice Parque Tego El parrandón de fin de año Yo me despido como un guayabo migrante Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Yo me despido como un guayabo migrante Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que puedo olvidar a carne Después de muerto la recuerdo hasta en mi punta Es imposible que puedo olvidar a carne Después de muerto la recuerdo hasta en mi punta Carmencita, yo te quiero Si me negas tus caricias, yo me muevo Carmencita, yo te quiero Si me negas tus caricias, yo me muevo No sé qué tiene Carmencita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento No sé qué tiene Carmencita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento No sé la cuenta que estoy sintiendo por ella ¿Será que quiere que me mate este tormento? No sé la cuenta que estoy sintiendo por ella ¿Será que quiere que me mate este tormento? Carmencita, yo me quiero Si me negas tus caricias, yo me muevo Carmencita, yo me quiero Si me negas tus caricias, yo me muevo Y como dice Son tantos años de esperar tu amor Son tantos años alimentando esta ilusión Toda mi vida me entregué a ti Hoy te has volado, destrozado, masticado Solo tu amor puede curar Mi corazón herido Esta ilusión puede durar Hasta mi vida entera No, no te puedo olvidar No pienso más que en ti Difícil es borrar las huellas de tu amor No te puedo olvidar No quiero estar sin ti Difícil es borrar las huellas de tu amor Cumbia con tu sabor Son tantos años de esperar tu amor Son tantos años alimentando esta ilusión Toda mi vida me entregué a ti Hoy te has volado, destrozado, masticado Solo tu amor puede curar Mi corazón herido, esta ilusión puede durar Esta ilusión puede durar Hasta mi vida entera No, no te puedo olvidar No, no te puedo olvidar No pienso más que en ti Difícil es borrar las huellas de tu amor No te puedo olvidar No quiero estar sin ti Difícil es borrar las huellas de tu amor Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pondrías un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa te siente a rebotar Y al llegar a la medianoche Cuando rincha y alto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los propios Vamos a brindar Por el anoche El año que viene Que se crece Vamos a dejar De buena suerte Y que Dios lo guarde De de la muerte Vamos a brindar Por el anoche El año que viene De de la muerte Vamos a alejar de buena suerte, que de otro hogar te dé la muerte Navidad, que linda eres Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin verme gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo lo esté para brindar, mi copia te siente a rebotar Y al llegar la medianoche, cuando reese ya todo se confunde ya la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele todos los propios Vamos a brindar por el autotengote, que el año que viene se pregunte Vamos a alejar de buena suerte, que de otro hogar te dé la muerte Vamos a brindar por el autotengote, que el año que viene se pregunte Vamos a alejar de buena suerte, que de otro hogar te dé la muerte Música 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 Son 26 años, lo que tengo ya, y hace cuatro meses que no te he vuelto a ver más Lo mismo de siempre, trabajo y dolor Muchos muchachitos y otros bien tres y señor Música Recuerdo aquella ilusión, que no duró ni diez días Me llevaste pa' otro rancho, que era peor todavía Música Muchas hombres y trabajo, y tres dos yo tengo encima Cada vez que te perdono, me montáis otra barriga Y otra vez muy sola, vuelvo puesta arriba Lava y plancha, venos, y vos con tu vida Lava y plancha, venos, y vos con tu vida DJ Boss Música Música Con campanitas navideñas, y con puro sabor a cumbia Gocemos estas navidades Música 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 Gocemos todas estas navidades, que el niño a Dios nos trae felicidades Música Que lindo es que se ven los arbolitos, adornados con luces de colores Que lindas son las fiestas navideñas, son las fiestas más alegres del año Que linda se ve toda la familia, que se reúne siempre en fin de año Música Estas navidades, las navidades Pecemos todas estas navidades Música Las navidades, las navidades Bailemos juntos y felicidades Las navidades, las navidades Que le contienen y las navidades Las navidades, las navidades Que a Dios nos dé muchas felicidades Música Me alegres 31 de diciembre, y son casi las 12 de la noche Música Hoy si ya son las 12 de la noche, hagamos de esta fiesta un gran derroche Reviten ya la pólvora señores, los niños con sus luces de colores Y todos abracémonos felices, sigamos, pasen feliz año nuevo Música Las navidades, las navidades Que hacemos todas estas navidades Las navidades, las navidades Que bailemos juntos y felicidades Las navidades, las navidades Que le contienen en las navidades Las navidades, las navidades Que Dios nos dé muchas felicidades Música Abrazadito, 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 abrazadito Música Negra Calderón Negra Calderón Negra Calderón Negra 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 Calderón Negra 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 Tu si bailas cubia Negra Tu mueves la cintura 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 Negra, negra, tú si bailas fúbia Y cuando estás bailando, la gente se amordona Y cuando estás bailando, la gente se amordona Y te sigues gritando, épa, hey, que negra calderona Y te sigues gritando, épa, hey, que negra calderona Negra, 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 calderona Negra, negra, tú si bailas fúbia Negra, negra, negra que me doblan Negra, negra, o si bailas tú Y así como Y así como Negra, 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 canerona Negra, negra, tú si bailas tú Negra, 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 canerona Negra, negra, tú si bailas tú Y cuando está bailando La gente se amofona Y cuando está bailando La gente se amofona Te siguen gritando Repare, negra, canerona Te siguen gritando Repare, negra, canerona Negra, 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 canerona Negra, negra, tú si bailas tú Negra, 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 canerona Negra, negra, tú si bailas tú Tegra Calderona, Tegra Calderona, Tegra Calderona Mueve la cintura, Tegra Calderona, Tegra Calderona Mueve la cintura Llámame, llámame Tu llamadita y te confieso amor Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de ser usted estás enfermando Trátate y buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de ser usted estás enfermando Trátate y buscando la solución La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión Llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, ya que me muero de desesperación Una llamada tuya Una llamada tuya me da la dicha Una llamada tuya me da confianza Una llamada tuya me da la pausa Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, mira que me muero de desesperación Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor El parrandón del fin de año Díjate para servicio